Música Música Un poco de harina De los campos De los trigos Que crecen En tres puentes Un chorro de aceite De nuestra querida Rioja, la besa Mígame, mígame Y cómo no Agua De nuestro bendito Río Faborra Con estos ingredientes Elaboraremos Una exquisita masa A continuación Perdón Introduciremos En dicha masa El más sabroso chorizo Extraído De los gorrinos Que campan A sus anchas Por los montes Del gordo Unos minutos Y será el milagro Nada más ¡Gracias!